La Boca, en Buenos Aires, es un barrio famoso por el colorido de sus fachadas, un barrio dinámico, vital y romántico, en el que muchos artistas encuentran inspiración. Cristina Terzaghi, una artista que realiza obras de arte público, ha decidido hacer un mural en La Boca. Para familiarizarse con el barrio, quedó en encontrarse con uno de los pintores del lugar, Alberto Gini. Así, este tren de carga, que cruza el barrio, es un vestigio de su pasado industrial. Sin embargo, hoy en día, lo que más se produce es arte. El fútbol es la gran pasión de La Boca. El barrio tiene uno de los clubes de fútbol más famosos de Argentina, el Boca Juniors. Todos los chicos sueñan con alcanzar la fama y seguir los pasos de sus héroes. El estadio La Bombonera, domina La Boca y el Riachuelo. En sus días, fue un puerto muy activo. Hoy solo navegan por allí un puñado de barcos de carga. Las demás embarcaciones, oxidadas reliquias del pasado, dan a La Boca un impresionante telón de fondo. Mientras Cristina y Alberto deciden cuál es el mejor sitio para el mural, río arriba, otra artista está llevando a cabo una búsqueda muy distinta. Entre tanto, en La Boca, Cristina ya ha encontrado el lugar perfecto para el mural. Pero antes de que los artistas se pongan manos a la obra, los albañiles tienen que preparar la pared. Es un proceso que toma mucho tiempo. A la vuelta de la esquina está el Café La Perla, punto de encuentro de los vecinos de La Boca. Allí se han reunido Cristina, con algunos artistas y estudiantes, para solucionar algunos detalles de última hora. Mientras los artistas aceleran la marcha, en otra parte de Buenos Aires, la escultora Beatriz Soto recién está empezando su trabajo. Y en La Boca, un breve descanso para reponer fuerzas. Enseguida los artistas se encaraman de nuevo al andamio, para terminar la última sección del mural. Cristina es una artista muy comprometida. Ha colaborado en varios proyectos de arte público, en lugares tan diversos como Ecuador, Brasil y Cuba. Y en el mismo Buenos Aires, se encuentra una obra de la que Cristina está especialmente orgullosa.